Bienvenidos a un nuevo vídeo de Finger Out. En el día de hoy les traemos Seguridad Ciudadana en el entorno rural-rural. Evidentemente en ámbito nocturno. Lo de rural-rural lo hemos puesto a drede. ¿Por qué? Queremos representar con esa doble repetición esos sitios de España profunda, vamos a decirlo así, donde en ciertos tramos de la hora nocturna casi no hay nada de nada y las patrullas están libres. No estoy diciendo que en otros sitios, a lo mejor en ámbito de Seguridad Ciudadana, en Ciudad, a lo mejor puede ser que siempre haya más alguna llamada, pero en zonas rurales a veces no hay nada en toda la noche y bueno, tenemos esa libertad, esa independencia para prestar un buen servicio. Evidentemente, sin dejar de atender las posibles llamadas que sucedan, los informantes que tengamos en nuestra zona, etc. Pero bueno, no queremos decir cómo se tiene que hacer esta labor, ¿de acuerdo? Simplemente queremos dar unos tips, unas recomendaciones, unas ideas estratégicas, vamos a llamarlo así, para cómo planificar esa labor y no simplemente, vamos a decirlo así, que nuestra presencia o nuestras horas de servicio no tengan ningún impacto. Como ya hemos dicho varias veces en este canal, no se pueden hacer controles con una sola patrulla. Si estás haciendo controles con una sola patrulla, lo estás haciendo mal y se están asumiendo unos riesgos muy altos. ¿Por qué? Porque una sola patrulla, dos agentes no tienen la capacidad de poder, vamos a decirlo así, atender a todas las tareas que deberían haber para hacer una labor con seguridad. Un compañero que para coche, o el otro que da la seguridad, otro que registra, otro que regula el tráfico, otro que está pendiente de una contramarcha que haga alguno, o que tienen algo antes de llegar a donde estamos, etc. Son muchas tareas que dos personas solas no pueden abordar y sobre todo, aparte de la seguridad personal de los agentes que está en la primera, la secundaria es la seguridad del tráfico, que estamos provocando o no estamos realizando bien este dispositivo solo con dos agentes. Entonces, ¿qué otra técnica podemos usar? Bueno, podemos vigilar. ¿A qué nos referimos con vigilar? Vigilar nos referimos a vigilar carreteras. Para ello, como siempre, que quiero explicar algo en ámbito rural, cojo el Google Maps, me voy a Huesca, empiezo a aumentar el mapa y cuando veo más o menos una zona que me pueda interesar para explicar estratégicamente a grosso modo lo que quiero explicar o transmitir, pues bueno, pues selecciono el mapa. En este caso, nos hemos ido a un pueblo en Huesca llamado Bolea, con típicas carreteras rurales, de forma radial, radial me refiero a múltiples direcciones, un pueblito de un par de casas, con ciertas, vamos a decir, ganaderías próximas, bueno, montañitas, etc. Entonces, hemos representado aquí Bolea, un trozo, y vamos a explicar cómo vamos a hacer esto. Es importante, si solamente imaginemos que somos la policía local del pueblo de Bolea y solamente llevamos eso, bueno, pues aquí una forma de perimetrar el pueblo en ámbito nocturno y que alguno de años, pero tantas patrullas, no. Todo este vídeo va a ser solo con una patrulla, ¿de acuerdo? Simplemente aquí estamos ejemplificando la forma de ir perimetrando el pueblo, pero solamente con una patrulla y todos esos sitios, será ir cambiando sucesivamente en espacios de a lo mejor de 20 a 40 minutos de zona. Bueno, ¿por qué de 20 a 40? Bueno, ya saben que existe una gran cantidad de, vamos a decirlo así, de software, o incluso canales de Telegram, WhatsApp, donde las personas se avisan de los controles policiales, etc. Y entonces, de ahí la eficacia y la oportunidad del control, a lo mejor que sea de menos de 15 minutos. Pero claro, nosotros no estamos haciendo un control, simplemente tenemos el vehículo estacionado cerca, que más adelante diremos otras formas. Primero vamos a explicarlo de forma vista, es decir, si cualquiera pasa por allí, ve que hay un vehículo policial allí parado, bueno, no sabe exactamente qué están haciendo, si están descansando, si están vigilando el paso de algo, si los agentes están bajados del vehículo, no saben qué estamos haciendo. Entonces, a lo mejor eso no levanta tanto recelo policial, en algunas localidades sí. Y tenemos, vamos a decir, un abanico de posibilidades mayor de permanecer ese sitio. Inclusive, porque en este tipo de carreteras, en el ámbito nocturno, es normal que incluso no pase ni un solo coche, a lo mejor entre las 2 de la mañana, 2 y media, y las 4.40 de la mañana, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tenemos una, vamos a decirlo así, un marco, una ventana temporal más espaciada en el tiempo para ir permaneciendo en los distintos sitios. Entonces, todos conocemos, deberíamos conocer los, vamos a decirlo así, las uniones o los caminos troncales que pueden llevar, o los caminos que hacen de conexión entre distintas ejes de carreteras, vamos a llamarlo así, o de pasos obligados que también se podrían llamar. Entonces, bueno, pues podríamos ir posicionando los vehículos en zonas perimetrales al pueblo, por ejemplo, que estamos vigilando. Aquí les estamos enseñando con una serie de dispositivas donde vamos a ir, a lo mejor, colocando los vehículos así, de forma, a ver, no he estudiado mucho el mapa, simplemente lo he mirado un poquito por encima, y más o menos lo he estado colocando las patrullas así, más o menos a ojo. Y poco a poco vamos cambiando las patrullas, 20, y no significa que una vez permanecido un sitio y nos vayamos a otro, tengamos que seguir con la circunferencia, podemos volver y lo suyo sería que lo hiciéramos en horarios distintos, que no repitiéramos horarios, me refiero, en distintas noches, que no se repitieran los mismos sitios donde colocar el vehículo para tener esa capacidad mínima más de sorpresa o dificultad, que los delincuentes no nos controlen tanto. Bueno, y por qué, vamos a decir, hemos dicho lo de los no controles, pero sí la vigilancia. Entonces, imaginemos que estamos, eso, vigilando el paso, uno de los accesos a nuestra localidad, a una localidad o zona de trabajo, porque a lo mejor llevamos varios pueblos, bueno, pues estamos vigilando la carretera, esos horarios que no pasa nadie, y algunos dirán, Dios, pero es que esto no lo puedo hacer con los compañeros. Bueno, no estamos diciendo que haya que estar vigilando con una atención, podemos estar en un ambiente distendido, en el vehículo, a lo mejor hasta medio cenando, comiendo algo a las 3 de la mañana, estamos viendo algo en el móvil, mandando un WhatsApp, incluso viendo un vídeo en YouTube, porque no hay nada de nada, pero estamos alertas a lo que pasa en la carretera y no pasa nadie. Y de repente pasa un vehículo, ¿no? Entonces, primero, si nosotros tuvimos que tener un control y esperar que pasara este vehículo, primero que tendríamos que tener, primar la seguridad del tráfico, tener los materiales adecuados para poder dirigir el tráfico y, vamos a decirlo así, estructurar el control. Tendríamos que estar a los agentes a la intemperie. Bueno, sería una cantidad de cosas que sería un gran desgaste y, a lo mejor, incluso exposición de los agentes, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, estamos ahí, el ambiente distendido. Oye, pasa un vehículo. Lo miramos. Ay, pues mira, este es Menganito, el del pueblo, el panadero. Ah, vale, vale, venga. No pasa nada. O sea, no lo hemos parado, ¿de acuerdo? Estamos nosotros dentro del vehículo y vemos que pasa, viene a lo lejos un vehículo y cuando está a nuestra altura, ah, vale, ese es el panadero que va ahora al pueblo de al lado a repartir el pan porque ya hace una hora que terminó el pan y lo está repartiendo. Vale, no pasa nada. Bueno, al rato vemos otro vehículo pasar. Ay, tú no sé este vehículo. No, no me suena. Puede que sea Menganito el del bar no sé qué, ¿no? Ese termina en no sé qué y tiene los cristales tintados. Ah, vale, pues, ¿coniste la matrícula? Sí, dime la matrícula. Casualmente, hoy ya que casi todos los cuerpos policiales tienen la posibilidad de tener tablet, me refiero, lo bueno de esto es, primero, que tenemos cierta autonomía y no está esa imagen de es que estamos molestando. Estamos molestando a una central en pasar a una matrícula. O sea, que ese concepto, sobre todo, incluso por la noche, a veces ese concepto cala. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos la tablet o el ordenador que tengamos en nuestro vehículo, consultamos la tablet. Ahí, el vehículo no es de la zona. Ah, pues, mira, o mira, tiene antecedentes o está vinculado a temas de robo contra el patrimonio, o tal, bueno, lo que fuera, ¿no? Las pesquisas policiales que nosotros deseamos hacer. O, pues, mira, no tiene nada, pero no me suena del pueblo. Ah, perfecto, venga, vamos detrás. Le metemos un seguimiento, está dentro del pueblo, entra dentro del pueblo, se va hacia una casa de exterior, y vemos que abre la puerta del garaje y entra. Ah, bueno, pues mira, era un vecino. Y, bueno, pues no pasa nada, era un vecino. Pues mira, no lo tenía muy controlado. Ah, sí, este es Menganito. Este lleva aquí seis meses viviendo, tal, porque ahora está trabajando en la empresa, es el jefe de la empresa, tal. Ah, vale, tal. O sea, yo qué sé, la típica historia que nos contamos, ¿no? Porque solemos tener controlado, más o menos, a la gente del pueblo, o deberíamos tenerlo controlado quién es quién. Bueno, pues, a lo mejor nos volvemos a colocar en el mismo sitio. A lo mejor nos vamos ahora a otra punta del pueblo. Por ejemplo, incluso, vamos a decirlo así, que esto hemos ahora hablado de forma vista, vamos a decirlo así, de forma en A, ¿no? Es decir, estamos controlando los caminos entre localidades, los caminos de acceso al pueblo, como si fuéramos, vamos a decirlo así, un cerco, como si fuéramos una muralla invisible, e incluso en muchas zonas de España hay un toque de queda no escrito, es decir, que cualquier persona que a las 4 de la mañana pasemos con el vehículo por la localidad y no conozcamos, ya, poco menos que ya es motivo suficiente para identificación, porque es raro que conocemos la zona, el pueblo, y esa persona, ni hay sitios de fiesta, ni hay industria que trabaje 24 horas en la localidad, ¿qué hace esa persona por la calle, no? Lo típico, ¿no? Pues, incluso cuando hemos pasado, que lo hablaremos al final del vídeo sobre Erick Elberga, pero bueno, cuando hemos pasado de un punto a otro, a lo mejor de vez en cuando sería interesante dar una pasada por el pueblo, porque no estamos vigilando todos los accesos, entonces, bueno, de vez en cuando damos una pasada, etc. Bueno, eso lo hemos dicho en A, ¿vale? Que cualquier persona, más o menos, que pase por allí, puede ver que hay un vehículo estacionado cerca de la carretera, en un lugar estratégico, una rotonda de acceso al pueblo, una carretera secundaria de poco tráfico, bueno, pues, bueno, que canta, ¿no? Que podríamos detectar cualquier persona normal, aunque no fuera un cliente nuestro, podría detectar que hay presencia policial, ¿no? Ahora vamos a la forma B. ¿B qué significa? Bueno, que intentamos, en la medida de lo posible, con un vehículo bicolor, pasar más desapercibido de noche. Entonces, en casi todos los pueblos, de eso la importancia de conocer la zona, a lo mejor, pues mira, pues, bueno, pues hemos ya pasado por distintos puestos, más o menos ya conocen nuestras rutinas, saben dónde nos colocamos, etc. Bueno, pues también es interesante ir variando la rutina, e incluso vigilar el pueblo sin que esté, o que nadie pase, que circule por sus carreteras. Los clientes, algunos, llevan lanzaderas, ¿no? Se olviden, hasta el más tonto aquí hace relojes, y, bueno, pues podríamos estar vigilando de forma encubierta. Imaginemos que del norte, desde la A1206, bueno, llega un vehículo lanzadera, una mujer sin antecedentes, que era un vehículo sin antecedentes, bueno, llega a volea por la noche, nos da el pueblo, y nosotros estamos, vamos a decirlo así, de forma A, ¿no? A pie de carretera. Bueno, pues podría avisar al coche que viene detrás, con unos clientes más antiguos, más bragados, con, a lo mejor con vehículos robados, que se dediquen a, que vayan a hacer algún tipo de fechoría en nuestra zona, bueno, pues puede avisar, oye, no vengan por aquí, porque hay presencia policial, y se van para otro pueblo, a cometer sus ilícitos, que tengan menos presencia policial, y menos presión policial, o lo noten menos, y ahí cometen sus fechorías. Entonces, para que a lo mejor no pase ese tipo de cosas, e incluso solo con una patrulla, podamos detectar cosas, por ejemplo, pues mira, siempre hay algún tipo de montículo, montaña, mirador, a lo mejor cerca de nuestro pueblo, algunos que no, pero bueno, siempre a lo mejor suele haber, o hay posibilidades de que haya algún tipo de montañita cerca de donde nosotros trabajamos, que tenemos control visual del pueblo. Entonces, bueno, pues, estamos por la noche, relajados, y de repente vemos luces circulando por el pueblo. Uy, qué raro, sacamos los prismáticos, y miramos, uy, pues mira, hay un vehículo por tal zona. La vehículo de lanzadera no detecta ninguna presencia policial, y bueno, oye, que no hay nadie, está libre esto para venir aquí a hacer nuestros estropicios. Y viene el segundo coche, y entra. Bueno, nosotros vemos movimiento en el pueblo, y bajamos. Es muy raro, que incluso, normalmente los agentes podrían conocer los tramos horarios, donde es normal, o X personas tengan movimiento en el pueblo, porque, oye, mira, el típico que se levanta súper temprano porque trabaja casi a dos horas de aquí, en el aeropuerto, que se entran horas introspectivas, el panadero, bueno, el típico de que arregla las tuberías de fontanería porque hay algún tipo de pérdida, bueno, ese tipo de personal más o menos no tenemos controlado, ¿no? Incluso el de mantenimiento de carreteras, etc. Bueno, pues bajamos a inspeccionar, oye, e incluso ir revisando coches, porque imaginemos que estamos de patrulla, normal, no hemos estado vigilando, y pasamos, y esos vehículos están con gente dentro. A lo mejor pasamos, y ni nos damos cuenta, porque son tantos vehículos que no miramos, que no nos damos cuenta. Pero más o menos, espacio-tiempo, sabiendo dónde se han detenido, y que no vemos movimiento, bueno, pues bajamos, y estamos más pendientes del interior del vehículo, de los vehículos que estén estacionados, y vamos mirando, uy, míralo, aquí están, pum, nos bajamos, y ya el procedimiento que quiera cada uno, ¿no? De identificación, de, oye, tiene justificación su presencia en esta zona, tiene antecedentes, lo que lleven los vehículos, etc. El criterio profesional de la gente actuante. Evidentemente, no lo iba a decir en este video, pero bueno, todo lo que hagamos, reflejemos los envases de datos. Sé que hay empresas que no están reflejando las cosas en base de datos, y se está perdiendo una información vital de nuestros clientes, y grabando las cosas en base de datos, trabajamos a futuro. Bueno, continuamos. También suele haber alguna parte del pueblo, algún montículo, por ejemplo, aquí, en esta localidad, pues, he detectado así, a simple vista, me pareció, digo, esto tiene pinta de ser un montículo, una montañita dentro del pueblo, que es, como bastante, con bastante desnivel. Bueno, pues, lo comprobé más o menos con Google Street, y correcto, ahí está, hay un montículo, y bueno, pues, podríamos incluso estar más a pie del cañón, ni siquiera una montaña alejada, sino a pie del cañón, ahí, supervisando desde lo alto, si hay movimiento, y no hay movimiento, que sí, que se pueden usar otro tipo de cosas, pero ya implicaría, más implicación de los compañeros, que a lo mejor no va a haber, luego alto un edificio, se suele usar a veces también en algunos sitios, los campanarios, alguna torre, bueno, sitios donde podamos, de fácil acceso, ¿de acuerdo? No hay que estar escalando, sino en fácil acceso, donde podamos estar cómodos, refugiados, porque a lo mejor nunca pasa nada, o sea, me refiero, a lo mejor durante un mes no vemos nada, porque está el sitio tranquilo, pero dentro de un mes, oye, hay algo raro, vamos a bajar del edificio este, que tenemos buen control, del edificio público, que nos dejan las llaves, para mirarlo lejos, tal, o de esta montañita, bajamos, y ahí estamos, para controlar lo que está pasando, hay movimiento, nadie nos ha detectado, pero nosotros hemos detectado el movimiento previamente, bueno, en otro ejemplo que les podemos poner, es, bueno, podemos estar en una de las entradas al pueblo, que así tenemos más capacidad de reacción, y tener el vehículo un poquito escondido, por ejemplo, hemos puesto aquí la entrada a esta, y sin mucha estrategia, no sé si el camino ese tiene una cadena, pero bueno, simplemente un ejemplo, escondemos el vehículo un poco en el entorno, y gracias a los prismáticos, pues, tenemos control de lo que está sucediendo, oye, que en esta carretera no pasa nadie, o imaginemos, a lo mejor es más normal que pase gente, o personas, por la A1206, que no estoy diciendo que esas personas no se controlen, sino vamos a hacer como que estamos más controlando el pueblo, la entrada al pueblo, oye, pues por la A1206, a veces pasa un vehículo, pero no es normal que entre, bueno, de repente pasa un vehículo, ah, pues, no sé quién es, y entra por esta carretera en dirección, lo ven, hacia la derecha, hacia el este, por la carretera en dirección al centro del pueblo, oye, ¿tú conoces ese coche? No, lo miramos con los prismáticos, podemos alcanzar a ver la matrícula, vamos a meter la matrícula, tenemos información sobre este, no nos suena, qué raro este vehículo, habían varias personas sospechosas, un miércoles por la noche, entrando en la zona, pues, y ya el criterio actuante de cada uno, pues vamos a seguirlo, a ver si dan vueltas por el pueblo y se van, a ver si tienen justificación, a lo mejor se bajan, y a lo mejor dejan al copilot, al que van al asiento trasero, porque vive por ahí, y lo acercan a la casa, y el vehículo sigue, y lo vemos como entra en su vivienda, oye, bueno, pues tiene cierta justificación, sí, tiene justificación, a lo mejor que estén por aquí, etcétera, de acuerdo, pero bueno, muchas veces el trabajo policial, es comprobar, 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 y a lo mejor de 50 comprobaciones, ninguna salta a la liebre, pero a lo mejor, a ver, normalmente suele saltar ante la liebre, porque, por nuestro instinto policial, ¿no? por experiencia profesional, pero bueno, imaginemos, comprobar, 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 y de repente, una salta a la liebre, bueno, pues casualmente, para eso nos pagan, y sí, a lo mejor estaremos, seis noches, que no, en ciertas zonas de España, en invierno, que no hay nada, que está todo tranquilo, que está todo correcto, pero de repente, y cada vez más, por desgracia, salta a la liebre, con algunos vehículos, por nuestra zona, vehículos raros, gente sospechosa, bueno, pues para eso estamos, para comprobar, por otro lado, les queríamos hacer una reflexión, sobre, vemos, hemos simbolizado, que estamos saliendo, a la localidad de Bolea, y nos estamos trasladando, a otra localidad, para también dar seguridad, y hacer lo mismo, que estábamos haciendo en Bolea, ¿de acuerdo? como es este medio, cierre de, de pueblo, pues bueno, pues no, ahora nos vamos, otros 50 minutos, hacia, o 40 minutos, o 30 minutos, o nos vamos 15 minutos, y volvemos a venir, por si nos estaban vigilando, eso sería interesante, y como hemos dicho, variar la rutina, y no siempre ser, 30 minutos aquí, 30 minutos aquí, 30 minutos aquí, y siempre en un orden, no, hoy vamos para allá, ahora vamos para acá, hoy metemos más presión aquí, hoy volvemos a meter presión por aquí, hoy nos vamos para otro lado, etcétera, entonces, aquí estamos simbolizando, ya que, los clientes nos vigilan, incluso la propia población, y lo pone en chat de grupos, etcétera, pues bueno, vamos a intentar dificultar, la, la vigilancia, tanto yendo por caminos secundarios, como incluso, idea, y cada cual, que tome sus decisiones, si se puede, y no hay ningún vehículo, circulando por la zona, bueno, por amor, ser interesante, al entrar y salir de zona, llevar las luces completamente, del vehículo apagada, para, vamos a decirlo así, hacer una infiltración, más, o con menor capacidad, con mayor probabilidad de éxito, es aquí el problema, que estamos teniendo, con los vehículos nuevos, esto se tendría que hablar, ya con las casas de vehículos, a la hora de comprar vehículos policiales, y los vehículos policiales, tienen que tener la posibilidad, de apagar completamente todas las luces, posición y cruce también, normalmente, el puente del vehículo, suele ser, suele ser, controlado, con, por parte de los agentes, apagando, pudiendo apagar, completamente las luces, pero, los vehículos nuevos, cada vez más, estemos teniendo este problema, que es, que los vehículos, no se pueden apagar, completamente las luces del vehículo, y esto tendría que estar ya hablado, porque los agentes de policía, necesitan a veces, tener el vehículo arrancado, y que no estén las luces, delatando la posición de los agentes, o, llegando, yo que sé, ahora voy a poner un ejemplo, a una playa, un desembarco, y queremos pasar un poquito más desapercibido, y no tenemos que estar delatando nuestra presencia, de esta manera, lo cual está bajando nuestra efectividad, y capacidad de sorpresa, entonces, bueno, idea que les damos desde aquí, bueno, pues a lo mejor, si a tu criterio, crees que no vas a tener ningún accidente de tráfico, está todo controlado, bueno, pues apaga las luces, sales desde la zona, te vas, incluso para no estar quemando los sitios, donde colocamos los vehículos, colocamos los vehículos en un sitio estratégico, salimos de él, y encendemos las luces, ¿para qué? para que desde lejos no se nos vea, y estemos, vamos a decirlo así, delatando, quemando nuestras posiciones, con los vehículos, bueno, ahora estamos simbolizando, que bueno, que hemos, hemos localizado un vehículo sospechoso, por las inmediaciones de nuestra zona, de nuestra zona de protección, de nuestra zona de influencia, como lo quieran determinar, bueno, y hemos detectado un vehículo sospechoso, tiene personal con antecedentes, o a nuestro criterio, son personas que van a robar, que van a, que no es trigo limpio, que son de interés policial, bueno, pues, ¿qué hacemos? ¿lo identificamos y nos vamos? ¿no? ¿qué? ¿no? ¿alguno lo haría? ¿no? siguen estando en nuestra zona, que sí, que no tenemos nada contra ellos, que no podemos hacer nada, estamos de las manos atadas, bueno, pero podemos vigilarlo, ¿cómo? lo seguimos, incluso, bueno, van, imagínense, y lo hemos detectado por mitad del pueblo, lo hemos identificado, no nos dicen, no nos dan fianza bastante, no nos dicen, no justifican su presencia en la zona, sabemos que a lo mejor uno de ellos tenía antecedentes por ciertos delitos, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, recopilamos toda la información que podamos a futuro para volcarlo en base de datos, los perseguimos, más que perseguirlos, le hacemos un seguimiento, y a ver así de dónde van, oye, que van por la A1206 dirección sur, perfecto, oye, pues mira, van a dirección sur, sé que dentro de un pueblo ya se van a, vamos a decirlo así, a salir de mi zona de influencia, que no me puedo salir en la medida de lo posible, recordar que esto es en la medida de lo posible, que esto no son fronteras internacionales, que incluso de esa manera podemos salir de nuestro territorio, pero bueno, con causa justificada, pero bueno, imaginemos que estamos aquí haciendo el seguimiento, ¿qué hacemos? ¿le hacemos un seguimiento infinito? No, esto es un trabajo en equipo, hay más personas jugando, que sí, que algunos dicen, no, es que yo estoy solo, y la siguiente patrulla está a 30 minutos, bueno, perfecto, pues mira, a lo mejor va en dirección a esa patrulla, bueno, pues lo seguimos en lo máximo posible, incluso coordinándonos por transmisiones, y radiamos por transmisiones, oye, señores, está este vehículo, con este color, estas características, esta matrícula, con X ocupantes, de interés policial, los hemos detectado por nuestra zona, posiblemente iban a cometer algún ilícito, y van en dirección sur, por la A 1206, acaban de pasar bolea, los estamos siguiendo ya en la salida de bolea, en dirección X localidad, y para interés de las comisarías de tal zona, o de la comisaría de tal sitio, perfecto, ya está, ya está, y ahí estamos haciendo una buena labor, ¿qué hemos hecho? estamos donde tenemos que estar, es decir, vigilando el entorno, porque no hay nada, o sea, no hay nada que nos demande en nuestra actuación, porque bueno, pues en nuestro criterio, y a nuestra libre albedrío, podemos empezar a prestar un servicio de seguridad, de prevención, prevención, esto es prevención, bueno, pues, y no ir a los avisos, de, ah, pues sí, han robado, haciendo de notario, ah, sí, aquí hubo una pelea, bueno, hacemos una labor de prevención, antes de que ocurra el delito, ahí estamos, ¿por qué? porque los agentes están donde tienen que estar, y no están donde no tienen que estar, alguno me dirá, es que claro, yo no tengo compañero, solamente puedo hacer esto con un par de compañeros, bueno, pues los días que te toque noche, con esos compañeros competentes, o vamos a decirlo así, con unos mínimos de sentido del deber, o que al menos, se ganan su sueldo, pues bueno, pues ese día puedes hacer esta labor, los otros días, pues bueno, pues escapa como puedas, y ya sabemos todo lo que hay, hemos detectado el vehículo, porque estamos donde tenemos que estar, hemos hecho las comprobaciones necesarias, oye, no, hemos seguido por el pueblo, han seguido de largo, qué raro, no se han metido en ningún garaje, no han dejado ninguna persona, no han justificado para nosotros, a nuestro criterio, su presencia en la zona, bueno, los paramos, lo bueno de no tener que estar estableciendo controles, los paramos, no tenemos que estar ocupándonos de tráfico, porque a lo mejor, ya sabemos estratégicamente, oye, mira, ahora viene el apartadero de tal sitio, o la entrada de tal urbanización, vamos a poner, todavía no vamos a poner las señales, vamos a ponerse las lumínicos, a 200 o 100 metros antes, perfecto, el mismo verá que se puede quedar a un lado ahí, seguramente se quedará a un lado ahí, y procederemos a la identificación policial, lo suyo, comprobar la matrícula bien antes de bajarnos del vehículo, que seguramente ya la hemos comprobado, decir por transmisiones, oye, acabamos de parar este vehículo en tal zona, para conocimiento, si hay alguien que tenemos en comisaría, pues mira, sería interesante estar compartiendo la ubicación, en el whatsapp con él, para que cualquier cosa que haya, que vemos ayuda, ya sabe dónde estamos, sin tener que estar diciendo nosotros dónde estamos, recabamos la información posible a futuro, que está justificada su presencia, bueno, pues para adelante, que no está justificado, ya saben, presión policial, que se van por una carretera en dirección, alejándose de nuestra zona, detrás de ellos, que se quedan por la nuestra, detrás de ellos, que ya se ven presionados policialmente, se van de nuestra zona, damos aviso por comunicación, radiamos por transmisiones, alerta, damos una alerta, ¿no? Oye, alerta, como, peligro, hay un, hay un vehículo sospechoso, a nuestro criterio policial, y profesional, va en dirección tal, tales ocupantes, tal vehículo, tal color, algún detalle característico, faro fundido, cristales tintados, vehículo misto, le faltan las llantas, perdón, los tapacubos, bueno, lo que fuera, ¿no? Eso es una buena labor policial. Y aquí estamos simbolizándoles ahora, con esta diapositiva, les queremos, bueno, pues que imaginemos que tenemos esta zona de influencia, no sé si eso es así, actualmente, me da igual, pero bueno, le hemos querido simbolizar, pues bueno, que vamos a ir variando nuestros puntos de presentación, lo cual no quita que podemos volver hacia atrás, esto no es de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, no, no, hoy estamos aquí, después aquí, después aquí, después aquí, porque muchas veces nos dedicamos a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y a las compañeras estamos hasta mareados, y vueltas y vueltas, oye, no hace falta estar dando vueltas y gastando gasolina por gusto, vamos a optimizar los recursos, ¿cómo los hacemos? Vamos de aquí a allí, nos quedamos aquí, vamos de aquí a allá, nos quedamos aquí, vamos ahora a vigilar desde la montaña, vamos ahora a dar una vuelta por el pueblo, e incluso vamos a bajarnos en el pueblo, caminando, de noche, que no hay nada, perfecto, no hay nada, para eso nos pagan, para contrastar que no hay nada, si nos preguntan, oye, ¿hubo algo anoche? No, no hubo nada, ¿por qué? porque estábamos ahí, no, y no, oye, ¿hubo algo anoche? No, a ver, a lo mejor había, pero tú estabas en donde no tenías que estar, y cómo vas a saber tú si había algo, tú lo dijiste porque no hubo una llamada, pero a lo mejor hubo un ajuste de cuenta entre clientes de polvos blancos y tú ni te diste cuenta porque no estabas allí y como ninguno de ellos se denunció, pues ni te enteraste, bueno, pues para eso estamos, ¿no? y finalmente queríamos simbolizar que, bueno, que hay ciertos, vamos a decirlo así, que esto no es la panacea y que esto no va a funcionar con todos, hay un cliente nuestro que escribió un libro que se llama Erick del Belga, que se llama el libro, según recuerdo, por amor al arte, y bueno, es una persona que se sustraía a lo ajeno de tema artístico, cuadros, piezas de iglesias, y el hombre explica, tenemos un post en el canal, se lo ponemos aquí en la diapositiva mientras hablamos, explica al hombre que él llegaba a la zona antes con un movimiento de tráfico, es decir, a lo mejor, no sé, entre las 19.30 y las 22 horas, 22.30 de la noche, llegaba a esas horas, se quedaba escondido dentro del vehículo, evidentemente, para evadir los controles policiales, a la hora que tuviera estructurada hacia su ilícito, se volvía a esconder en el coche, por lo mismo, para que en carreteras secundarias por ahí, no lo pararan los controles, y después, ya una hora que él tenía estudiada, de cuando empezaba a haber tráfico, se iba de la zona, camuflado en el tráfico, entonces, en base a esto, pues bueno, pues que nos sirva, que nos vaya sonando, que no, tips, la información y el conocimiento no ocupa lugar, pues bueno, que sepamos todo este tipo de tips, a la hora de nosotros proyectar, establecer, planificar dispositivos en la zona, y alguno me dirá, porque muchas veces decimos, no, es que con una patrulla, ¿qué vamos a hacer? Vale, que sí, ¿que harían falta más patrulla? Sí, tienes razón, pero en base a lo que hay, vamos a optimizar los recursos que tenemos, y vamos a prestar el mayor servicio, o el mejor servicio que nosotros podamos, es mejor hacer las cosas bien, y criticar a la empresa, a hacer las cosas mal, y criticar a la empresa, porque si tú lo estás haciendo mal, ¿qué estás criticando? es mejor hacerlo bien, y tú desde el punto de vista ético, vamos a decirlo así, criticar que las cosas van mal, pero tú, en la medida de lo posible, estás poniendo lo posible de tu parte, ¿por qué? Vamos allá a darle un toque egoísta, ¿tu familia vive en el pueblo? ¿tú tienes casa ahí? ¿está tu mujer con tus hijos esa noche en casa? o incluso, ¿estás soltero y tienes tu casa con el ordenador, algún objeto de valor dentro de casa? ¿y tú qué prefieres? ¿estar donde no tienes que estar? o al menos, en la medida de lo posible, estar dando un mejor servicio a tus ciudadanos, a tus vecinos, a tu familia, incluso a ti mismo, a tu familia, porque muchas veces, muchos compañeros, serán agentes, en lugares donde, sus padres viven ahí, sus tíos viven ahí, sus abuelos viven por ahí, sus primos, familiares, conocidos desde que son pequeños, profesores, bueno, ¿tú no quieres darle seguridad a esa gente? ¿o que le vas a decir, ah, claro, cuando te vayan a decir, ah, es que me robaron la noche, ay, sí, en serio, ay, qué putada, la verdad, ay, qué mal, la verdad que hay una delincuencia, sí, hay una delincuencia disparada, y tú no estás haciendo nada, tú no estás poniendo tu granita de arena, la delincuencia está disparada, por unos motivos, pero también tú, por tu falta, de, tu dejación de funciones, entonces, máxime, si vives en tu zona, si tienes hijos, pues por ya, ya te apelo al egoísmo, ya no te apelo a la profesionalidad, ya no te apelo a la profesionalidad, ya te apego a tu ego, a tu egoísmo, a que te afecte a ti, pues tío, da una buena presencia policial en la zona, por último lugar, tirando de, bueno, de corporativismo, no estaría mal, como me dijeron una vez, la, la ruta de los compañeros, qué significa eso, bueno, pues, si sabemos dónde viven los compañeros, en nuestra zona de influencia, o, aunque no sean de nuestro cuerpo, oye, pues, darnos una pasadita por su casa, lo que sea, podemos estar, podemos tener problemas, o que alguien nos quiera hacer algo, porque, por lo que somos, o ya no simplemente quitarnos, picarnos el billete, sino, perdonen que tenga que hablar con esta jerga, así con eufemismo, no es para el tema del algoritmo, pero, eso, a lo mejor una simple picada de ruedas, o tirarnos algo, deteriorarnos una fachada, bueno, y, pasamos por la zona, no es lo mismo decir, oye, pues, aquí nunca pasa nada, decir, oye, cuidado que aquí vive Menganito, a cada rato pasa por aquí las patrullas, él también de vez en cuando está bastante, está bastante alerta, tal, bueno, pues, no es lo mismo, ¿de acuerdo? Pues bueno señores, esperemos que les hayamos podido transmitir lo máximo posible, y lo que queremos es que se queden con varios conceptos, es decir, que una patrulla puede hacer un mínimo de cosas, que una patrulla no puede hacer controles, esta es completamente desaconsejado, y es mejor dar la parada al vehículo, y sacarlo donde nosotros queramos conveniente, y centrarnos completamente en ese vehículo, incluso porque si ya inicia la huida, ya estamos dentro de un vehículo, en cambio en un control, tenemos que desmontar todo el control que tengamos, no lo vamos a dejar ahí e irnos, y dejar los conos puestos, o algún tipo de señal que hayamos colocado, bueno, pues, bueno, pues, esto es lo que queremos transmitir, que no controle, después, el tema de perimetrar los pueblos, el tema de filiar, y de, vamos a decirlo así, lo suyo sería, en Estados Unidos creo que tienen esa posibilidad en algún sitio, lo he visto, que tienen un lector de matrículas, y que cada vez que pase un vehículo, automáticamente, nos lo filtre el ordenador, y nos diga si es interesante o no es interesante, de acuerdo, pero bueno, lo vamos haciendo nosotros a mano, que a veces, por meter 4 o 5 matrículas en toda una noche, tampoco nos vamos a matar, de acuerdo, y, bueno, que no solamente tenemos que estar en nada, vigilando la carretera, podemos estar medio escondidos con un coche oficial, sí, con un coche oficial, bicolor, también, o bicolor, o unicolor, normalmente suelen ser bicolor, pues, también podemos estar haciendo unas labores de vigilancia, y si detectamos a alguien interesante, pues, oye, no lo identifiquemos y lo dejamos marchar, y sin más, oye, informemos, oye, hemos detectado esto, alerta, las patrullas en la zona, que van para allá, que van para acá, e incluso nos podemos quedar, vamos a decirlo así, que están huyendo hacia un sitio, y nosotros le decimos a la, oye, que van para ti, y a, oye, sí, sí, estamos cerca, y nos quedamos ahí, por si vuelven por nuestra zona, nos quedamos ahí 40 minutos, una hora, yo qué sé, lo que quieran a su criterio, por si vuelven, pues, a lo mejor van para allá, hacen el amago de que se van, y vuelven por otro lado, de acuerdo, bueno, espero que más o menos, les hayamos podido transmitir, un mínimo de, un mínimo de cosas, unas ideas, espero que les haya gustado, y nos vemos en el siguiente.